El anime en streaming es cosa de todos los días para los fans del anime, ya hay una parte de dicha industria la cual no ha recibido precisamente una distribución tan óptima como el anime convencional, por llamarlo de alguna manera, la animación para adultos, siendo ese quizás el motivo por el que se encuentran en el punto en el que están hoy en día, pero eso es tema para otro día. La distribución de este tipo de contenido se ha dado desde los 80 en Latinoamérica, tienes que Everest Video llevó en su momento muchas ovas de Cream Lemon a Brasil, y en Norteamérica, Excalibur Films y posteriormente otras como Central Park Media y Media Blasters se encargaron de hacer lo suyo. Pero lejos del intento de Everest Video en los 80s, en realidad este era un mercado desatendido o que nadie se había tomado la molestia de intentar experimentar con él, hasta que Annie Monegai empezó a hacer lo suyo, y llegamos al punto en el que traerán Overflow con todo y doblaje. En particular el paso de esta serie y cómo es que se terminó adquiriendo, parece que más bien fue un cúmulo de factores en el que el más importante fue que la gente lo pedía. Pero para esto hay que ponernos un tanto en situación, para quien no la conozca, Annie Monegai es una plataforma de streaming de anime la cual se encarga de traer ciertos títulos que en su momento nadie trajo a Latinoamérica, haciéndose con un catálogo de contenidos no tan antiguo, pero tampoco no tan nuevos. Entre estos se encuentran títulos como Catekyo Hitman Reborn, Dragon Quest, Kuroko No Basket y otros más. Aunque como punto de partida vamos a tomar cuando la plataforma aún se encontraba en su fase de prueba, su fase beta. Por allá el año 2020, en ese momento la plataforma había anunciado algunos títulos en transmisión simultánea, entre los que se encontraban cosas como Registro de Criaturas Fantásticas, Riel Romanesco y otros más. Pero por allá de octubre de ese año se encargaron de anunciar el cuarto, el cual era Eternity, una animación H de esta nueva oleada en donde los capítulos no tienen una duración tan larga, y más bien eran un compilado de historias que no tienen mucho o nada de relación entre sí. La versión que anunciaron fue una versión con censura, es decir, una que no tenía ninguna escena subida de tono. En su lugar, los personajes aparecían en una versión chibi. De acuerdo con un stream de noticias de la plataforma, parece que en algún punto se tomó la decisión de hacerle doblaje a esa versión únicamente, ya que durante un buen rato fue la única que estuvo disponible en el servicio, pero finalmente se decidió enlatar y concentrar sus esfuerzos en otras cosas. Fue así como se encargaron de hacerse con un catálogo hecho, entre los que estaban cosas como Quasar of Estigmata, Samurai Girls y varios títulos más. En algún punto tomaron la decisión de que uno de los atractivos del servicio sería el de tener todo su catálogo con doblaje, lo que implicaba que se iban a doblar todos los contenidos de la plataforma. Fue así como empezaron a hacer el doblaje a todos los títulos, entre los que estaban cosas como Riel Romanesco y varios otros, pero obviamente hacía falta Eternity, y este fue anunciado con bombo y platillo en mayo del 2022, en donde se anunció que tendrán las dos versiones del título, una versión sin cortes y la versión con cortes que ya estaba en el servicio. Que aquí hay que hacer un paréntesis, en el caso de Animonegai es mucho más acertado, al menos para mí, referirse a las versiones de este tipo de animación con o sin cortes, debido a que los pixeles no se los pueden quitar. Esto porque sí, operan fuera de Japón, pero a final de cuentas el dinero con el que operan es de origen japonés, y todos los archivos maestros se los mandan de allá. Si bien supongo que los trabajan un poco de este lado, no es como que puedan hacer mucho, porque los pixeles son una cosa que no se podrá quitar aunque fuera algo que se quisiera. De ahí viene que para fines de este video, de ahora en adelante, me vaya a referir a las versiones con o sin cortes o un cut. La particularidad de este anuncio era que los actores que participaban en dicho proyecto estaban presentes en el stream, y se encargaron de compartir parte de su experiencia, haciendo que el tabú de dichos contenidos se quedara más que nada en los fans, ya que pues si es llevado de la manera correcta, en teoría no tendría por qué haber ningún tipo de problema. Los grupos que se encargan de hacer doblajes no oficiales han existido desde hace bastante tiempo, pero parece que después de que Animo Negai se encargara de hacerle doblaje a Eternity, otros vieron que era algo que el público estaba pidiendo o que quería por los motivos que fuera. Fue así como uno en particular, que ya se había encargado de hacerle doblaje no oficial a cosas como Red O'Filler o High School DxD, empezaron a volcar sus esfuerzos hacia ese rumbo. Esto generó, al menos en mi opinión, un ruido en la comunicación, ya que en primera estos doblajes no eran anunciados de raíz como doblajes no oficiales, únicamente tenían el título de doblaje, lo que hacía que cuando la información se replicara en varios medios, se replicara de esa manera. Había otros que tenían un poco más de curaduría y se dejaban en claro que se trataba de algo no oficial. Fue así como el grupo se encargó de sumar varios animes de este tipo, hasta que llegaron a Overflow. Esto obviamente causó mucho revuelo y la noticia se replicó en muchos lugares, y todo podría haber quedado ahí. Este sería otro doblaje no oficial, en donde no se poseen los derechos ni de distribución y mucho menos los derechos para doblar las series, porque sí, son dos permisos por aparte. El problema es que este llegó a un medio bastante grande, y este medio tuvo tanta repercusión que incluso llegó a la gente que tiene la licencia para Norteamérica, una empresa conocida como Coolmic. Los cuales no son celosos con su contenido, son lo que le sigue, debido a que se han encargado incluso de bajar imágenes o videos en redes sociales por infringir derechos de autor. Ante esto, los que en ese momento eran los únicos dueños de la licencia, se encargaron de dejar en claro que ellos no tenían nada que ver con ese doblaje, y que pues era piratería, por lo que en caso de que no quisieran meterse en algún tipo de problema legal, pues que mejor desistieran del proyecto. Y el grupo tomó varias medidas para evadir a Coolmic. Lo primero fue decir que solo iban a liberar el audio del doblaje, porque técnicamente así no infringían nada, y que los usuarios se encargaran de empalmar el audio con el video en algún reproductor. Pero lo que ocurrió fue que únicamente se esperaron a que todo se apagara, y lanzaron su doblaje. Que ojo, en realidad hay varios doblajes de overflow no oficiales allá afuera, pero el de este grupo en particular destacó porque llegó a un medio muy grande. Para inicios de este año, el 12 de enero para ser más específicos, a Animonigai en un stream de noticias se le preguntó acerca de ese tema en particular, y dejaron en claro que ellos habían intentado tener un acercamiento con Coolmic, y que estaban intentando negociar algunos títulos. No sé si precisamente con o sin Coolmic, pero los estaban intentando negociar. Entre dichos títulos se encontraba la licencia de overflow. Bueno, los dueños de los derechos de la serie de la que estás hablando no son necesariamente Coolmic, pero de hecho hemos estado hablando con ellos. Sí estábamos nosotros, se los digo muy abiertamente porque lo hablé con el chico de licencias de la oficina de allá, y estaba precisamente ese anime que doblaron de manera ilegal. Ah, ya se puede. Estaba en nuestra lista, pero como lo doblaron de manera ilegal, yo creo que no es conveniente ya que lo traigamos, sobre todo porque... Y parece que se deshidió de las negociaciones en ese momento, debido a que recién había recibido no solo un doblaje oficial, sino dos, y que uno de ellos había causado un tanto de repercusión, por lo que supongo que para evitar contaminación o confusión en la comunicación, igual terminaron esperando a que todo se apagara. Con esto sobre la mesa, parece que parte de los seguidores de la plataforma empezaron a dejar en claro que sí querían ese tipo de contenido de forma legal, y en streaming, ya que pues nadie más lo va a tener, y comentaron que si había suficiente interés, pues podrían retomar las negociaciones, no solo ese título, sino de varios más. Posteriormente, en más directos de la plataforma, dejaron en claro que sí iban a seguir trayendo ese tipo de contenidos, y los rumores con respecto a esta serie en particular se hacían más fuertes. Más que nada, con un trabajador de la plataforma, dejó en claro que había un listado un tanto grande de varios títulos, y que todos ya tenían una fecha de estreno asignada, y que entre esos se encontraban algunos interesantes. Es así como llegamos al 31 de agosto de este año, en donde su estreno de noticias mensual, la plataforma mostró un video en donde se podían ver los próximos títulos que iban a estar llegando. Que antes de pasar con los títulos, quien no es el también enterado de la plataforma, y como es que esta suele funcionar, dentro de su servicio tiene un canal lineal, así como los de Pluto TV, la diferencia es que solo tienen uno. Este canal se encuentra disponible en algunos planes de pago de la plataforma, y parece que lo que decidieron hacer fue repartir los estrenos entre su sección bajo demanda y el canal. Entre los títulos subidos de tono que mostraron estaba Overflow, el cual llega el próximo 4 de septiembre a la plataforma. Este llegará primero al canal Onegai de forma completa, y posteriormente será liberado un capítulo por semana en la sección de video bajo demanda. Eiken llega el mismo día que Overflow, es decir, el próximo 4 de septiembre. Esta llega primero a la sección de video bajo demanda, y dos días después, es decir, el 6 de septiembre, se liberará en el canal Onegai. Shudengo Capsule Hotel llega el próximo 8 de septiembre, y parece que se estrenará de forma simultánea tanto en el canal como en la sección de video bajo demanda. Y un día después, es decir, el próximo 1 de septiembre, llega Yosuka no será con un estreno semanal en la sección de video bajo demanda. Con respecto a qué otro tipo de cosas puedan traer, hay cosas que sencillamente ni Japón va a vender ni ellos van a adquirir. Si me lo preguntan, veo muy probable que la plataforma se encargue de traer este tipo de animaciones de la nueva olea de las animaciones hentai, que tienen poca duración y muchos capítulos. Ya que hay muchos géneros dentro de estos. Hay cosas que no se respondieron en el stream de noticias, y que tampoco están en su nota en su sitio, como por ejemplo, si tendrán las dos versiones de la serie. Tomando como ejemplo Eternity, mi lógica me hace pensar que sí van a estar las dos versiones de todos los animes que tengan de este estilo, al menos de los H, ya que de los Echi, pues solo tendrán la versión sin censura. Con respecto a la accesibilidad del contenido y haciendo algunas cuantas pruebas con títulos Echi y Eternity, me di cuenta de que aunque estés registrado y confirmes que tienes más de 18, al ingresar al contenido sí o sí tienes que pasar por la barrera de pago. Ya que por ejemplo, con Eternity solo puedes ver la versión que tiene las escenas cortadas, y no tienes algún plan de pago, lo cual se me hace un movimiento por demás lógico, para que no sea pues tan sencillo burlar los filtros de alguna manera. Retomando específicamente el caso de Overflow, la versión que llegará de nuevo será la versión que tiene pixeles, por lo que ya había explicado antes. Un punto importante es que Overflow tiene varias versiones. La primera es la versión con las escenas cortadas, la segunda es la versión que tiene las escenas y tiene pixeles. La tercera es una versión sin pixeles que fue hecha por un fan y se encuentra en varias páginas allá afuera. La última es una versión que nativamente no tiene censura y se encuentra en Coolmic, esa es pues exclusiva de ellos. Las versiones que llegarán a Nimony Guide serán en teoría la primera y la segunda. Solo queda ver cómo es que evolucionará ese tipo de contenido en la plataforma, si es que se cuela en su top 10 y cuánto tarda la gente en espantarse. Recuerda que nadie te obliga a consumir el contenido y mucho menos con doblaje. Y también nadie te obliga a idealizar a alguien por algún personaje. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.